Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos hoy acerca de la disnea paroxística nocturna. Así se llama el padecimiento, disnea paroxística nocturna. Bueno, hemos escuchado, ¿no? A veces una persona afirma que se le sube el muerto. Bien, eso se trata de un trastorno del sueño que se conoce como parálisis del sueño. Es común, es común entre la población, sobre todo en aquellas personas con turnos cambiantes. Como pueden ser los médicos, las enfermeras, los vigilantes de seguridad. Los militares, gente que no tiene su sueño de corrido. Tienen que cambiar a veces, dormir en el día, estar en vigilia por la noche, en fin. Ese tipo de personas sufren de ese tipo de alteración en su sueño. Bueno, provoca inmovilización. O sea, siente uno que en verdad se queda paralizado porque se siente un cuerpo extraño encima. Decimos, se me sube el muerto. No, realmente no es así. Se llama parálisis del sueño. Y es lo que provoca inmovilización porque uno no se puede mover. Bueno, pues sucede, ¿no? Cuando uno trata de considerar el sueño o cuando se está despertando. Este despertar incompleto pone en alerta nuestros sentidos. Pero la función motora voluntaria del cuerpo se encuentra bajo el efecto del sueño que le llaman sueño humor. Que es una de las fases que caracteriza nuestro ciclo vigilia sueño. En el sueño humor hay una estructura a nivel del cerebro que se encarga de paralizar los músculos voluntarios. Mientras la actividad de la corteza cerebral se encuentra activa. El evento entonces se da durante la etapa del sueño humor. En la que hay una mayor hiperactividad a nivel de la actividad eléctrica cerebral. Es la que se da conectividad y por ello existen sueños más vividos. De esta manera es como una persona puede recordar completamente lo que sucedió durante su pesadilla. Inclusive genera síntomas como ansiedad, angustia, taquicardia. Y provoca un despertar muy abrupto. ¿Sí? Uno despierta así de golpe, ¿no? Espantado, claro. Alterado. De esta manera es como una persona puede recordar completamente lo que sucedió durante su pesadilla. Y sí, repito. Le puede generar síntomas como ansiedad, angustia, taquicardias. Sí, su despertar es bastante violento, bastante abrupto. Este trastorno lo observamos mucho en pacientes con estrés postraumático. O que de por sí ya tienen ansiedad, depresión. Algún trastorno neurológico. Un trastorno neurológico también puede ser la narcolepsia. Que la narcolepsia es una somnolencia extrema. Hace uno casi dormido durante el día. O sea, es un trastorno que se caracteriza porque los pacientes presentan un sueño irresistible. Se quedan dormidos, básicamente, aunque estén platicando con otras personas. Lo peligroso es que a veces van a conducir y se quedan dormidos. Bueno, también a veces cuando uno ve la televisión o en las clases, ¿no? O sea, uno se queda dormido por donde quiera. Y realmente ese tipo de trastorno porque la persona no descansa bien en la noche. Tiene muchos sobresaltos, muchas interrupciones del sueño. Uno de los factores de riesgo que pueden desencadenar estas situaciones, sobre todo en pacientes con disnea paroxística nocturna. A veces decimos que es porque uno duerme boca arriba. Bueno, los especialistas sugieren que la mejor posición es la de lado, no boca arriba. Otro factor de riesgo para que la persona no descanse y tenga interrupciones constantes del sueño, pues es cuando consume estimulantes, ¿no? Bebidas alcohólicas o drogas. Bueno, aquí es sencillo, ¿no? Hay que dejar de consumir, incluso el cigarro, ¿no? Hay que dejar de consumirlo. Bueno, ¿qué pasa realmente? La disnea paroxística nocturna, que es el tema, es una afección que provoca una repentina dificultad para respirar durante el sueño. O sea, yo estoy dormido y de pronto no puedo respirar. Esta dificultad para respirar puede hacer que una persona se despierte, pues, sin aliento. Esto suele ocurrir después de varias horas de que la persona se haya quedado dormida. O sea, ¿no? Pues sobresalta, no puede respirar. Se despierta abruptamente, ¿no? Esta experiencia es angustiosa, ¿eh? La persona entonces puede sentirse muy ansiosa después de un episodio de disnea paroxística nocturna. Bueno, para mejor comprensión vamos a desglosar la palabra. Bueno, la frase. Paroxística, ¿no? Bueno, recordemos. Se llama el padecimiento de disnea paroxística nocturna. Paroxística significa que los síntomas aparecen y pasan rápidamente. Eso es lo que significa la palabra. Bueno, nocturno ocurre durante la noche, ¿no? O durante el sueño. Disnea se refiere a encontrar dificultad o incomodidad para respirar. La persona deja de respirar un rato. A veces, muchas veces, ¿eh? No una. Hay personas que se la pasan despertándose así por falta de respiración. Falta de poder oxigenarse a veces, decenas de veces, que no es que cientos de veces. Aproximadamente, vamos a las causas. 90% de todos los casos de disnea es por una afección pulmonar o un problema cardíaco. Hay otras causas, ¿eh? Te he hablado del 90%. Puede haber insuficiencia cardíaca. Se dice que la disnea paroxística nocturna es un síntoma específico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre cuando el corazón está luchando para bombear sangre por todo el cuerpo? Algunas afecciones cardíacas que pueden provocar disnea paroxística nocturna, pues pueden incluir la misma insuficiencia cardíaca. O, no sé, otros problemas respiratorios, asma, no sé, neumonía, edema pulmonar, la misma apnea del sueño. Bueno, son problemas circulatorios y son problemas de las vías respiratorias también. Entonces habrá que, pues, tener claro, ¿no? Para que de esta manera nosotros podamos atender, elaborar nuestra fórmula. Ahora, conociendo todo lo que se refiere a este padecimiento, podemos nosotros elaborar una estrategia de solución. Pero sí, hay que conocer bien de qué se trata, ¿no? La disnea paroxística nocturna en sí es un síntoma, ¿eh? Esto hay que tenerlo presente siempre que empezamos a abordar un tema para sacar una conclusión, una fórmula, una estrategia. Hay que definir bien, ¿no? Si es un síntoma, es una enfermedad, es un signo. En este caso es un síntoma. ¿Por qué vamos a identificarlo? Porque hay episodios súbitos de dificultad para respirar, que claro, ocurren durante la noche cuando uno está durmiendo. Pero sí, está al pendiente porque esta condición está asociada comúnmente con insuficiencia cardíaca congestiva, o sea que no esté trabajando bien el corazón. Algunas características de la disnea paroxística nocturna pueden ser el inicio repentino. La dificultad para respirar generalmente comienza de manera súbita, durante la noche, interrumpiendo el sueño. El despertar es brusco, porque las personas que están afectadas de este padecimiento a menudo se despiertan de manera brusca, debido a la sensación de que se están ahogando, ¿no? Que les falta aire. Bueno, esto es lo que hay que considerar, ¿no? Que nos dé la identificación plena de lo que está sucediendo. Hay causas, ¿no? Pero principalmente se refieren a la circulación, al sistema respiratorio, al sistema venoso. Ya vimos que puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Ah, también puede ser una hipertensión arterial que no sea controlado, o sea, tener la presión arterial elevada y no controlarla. ¿Por qué razón? Porque la presión arterial elevada puede poner una carga adicional en el corazón. Eso es lo que contribuye a la disnea paroxística nocturna. Hay también dificultad para respirar entonces, ¿eh? Despertarles bruscos, tos nocturna, también la tos nocturna. El padecimiento puede ir acompañado de tos, pero nocturno porque a menudo está asociada esta tos con la presencia de líquido en los pulmones. Hay una sensación de opresión en el pecho. O sea, puede experimentarse una sensación de opresión o de pesadez en el pecho durante el episodio. Por eso decimos que sentimos que se nos sube el muerto. Hay una opresión, como que estamos cargando algo en el pecho. Se puede, en ocasiones, percibir el aumento de frecuencia cardíaca. O sea que el corazón puede latir más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque hay una respuesta en la dificultad para respirar. La ansiedad, ¿no? También se presenta. Esa dificultad para respirar puede causar ansiedad. También provoca angustia emocional durante y después de los episodios. Una sudoración excesiva. Algunas personas pueden experimentar sudoración excesiva durante los episodios de dificultad para respirar. Eso puede suceder, ¿no? Habrá que estar al pendiente. Hay fatiga también. Una fatiga persistente es común en personas con insuficiencia cardíaca. Pueden peorar durante los episodios. También puede haber náusea, pérdida de apetito. Porque afecta el sistema digestivo, la insuficiencia cardíaca. Lo que resulta en náuseas, en pérdida de apetito. Sin embargo, la persona experimenta un aumento de peso inexplicado. ¿Cuál es la razón? Hay retención de líquidos asociada con la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, la persona aumenta de peso. De manera repentina, de manera inexplicable. Bueno, sabemos, ¿no? Se acumulan más líquidos. La persona puede presentar una tos con espectoración espumosa. La tos asociada con este padecimiento puede producir esputo espumoso o esputo rosado. Es un indicativo, ¿no? De la presencia de líquido en los pulmones. Puede marearse la persona, puede desmayarse. La reducción de flujo sanguíneo al cerebro, fíjense. La reducción de flujo sanguíneo al cerebro, debido a la insuficiencia cardíaca, puede causar mareos, puede causar desmayos. Duele el tórax también. Se presenta dolor en el tórax, dolor en el pecho. Hay coloración azulada de los labios, también de la piel, lo que se llama cianosis. ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno en la sangre puede dar lugar a una coloración azulada en los labios, también en la piel. Son los síntomas de este padecimiento. Linea paroxística nocturna. Suspensión frecuente y abrupta del sueño con un despertar con bastante ansiedad y con angustia. Esa es la descripción en breve de este padecimiento que vamos a tener el día de hoy con suplementos alimenticios y con plantas. Vamos al corte y regresamos. Continuamos, entonces estamos viendo lo que es la disnea paroxística nocturna. Vamos comprendiendo, ¿no? Acerca de este padecimiento, a veces no sabemos. Estamos pensando que se nos hubo el muerto. Pero lo que pasa es que provoca un dolor como de aplastamiento en el pecho entre algunos de los síntomas. Entonces uno piensa que, aparte, pues provoca como parálisis, ¿no? Como miedo, como susto. Pero pues se debe a lo mismo, ¿no? A que realmente no estamos, pues, en una buena condición de salud. Lo que se refiere principalmente a la circulación sanguínea, al sistema cardiovascular, circulación, corazón, pulmones. Están presentando alguna alteración que hay que corregir para que no se estén manifestando este tipo de situaciones. Porque también puede haber enfermedades pulmonares, entre otras cosas. Puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llaman EPOC. La amnea del sueño. La amnea del sueño es la interrupción repetida de la respiración durante el sueño. Eso puede causar la disnea de la cual estamos platicando en el día de hoy. Bueno, la anemia también tiene que ver, ¿eh? Cuando nos faltan glóbulos rojos, pues nos falta oxígeno, ¿no? Son los que transportan el oxígeno a las células. Entonces no hay suficientes glóbulos rojos porque hay anemia. Pues aumenta la dificultad para respirar o para tener disponible oxígeno. Pueden ser enfermedades renales también, ¿no? Como la insuficiencia renal. Porque pueden llevar a la acumulación de líquidos en el cuerpo. Eso incluye a los pulmones. Eso exacerba la disnea. Puede haber obesidad también. El exceso de peso puede aumentar la carga en el corazón y los pulmones. Y contribuye al desarrollo de la insuficiencia cardíaca y, por ende, de la disnea. Bueno, así mismo, ¿no? Claro, también puede haber una exposición crónica a sustancias tóxicas. A veces laboralmente, ¿no? O a veces el contacto está porque no lo hemos identificado y desactivado o alejado. Puede ser el plomo. En el ambiente hay plomo. Puede dañar el corazón y los pulmones. El consumo excesivo de alcohol o de drogas. El abuso de las sustancias, que, bueno, son para recreación, pero también afectan bastante. Puede haber radiación en el pecho. La radioterapia que se dirige al pecho como parte del tratamiento contra el cáncer puede dañar el corazón. A aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Se causan disturbios. De eso vamos a platicar más. De momento hay que platicar en soluciones. ¿Qué plantas podemos utilizar para atender a través de sus propiedades terapéuticas que las plantas contienen y sus activos? ¿Cuáles son las elegidas? ¿Cuáles son los suplementos? Está con nosotros Vero Félix, extraordinaria herbolaria, con gran dedicación y experiencia. Por supuesto lo que vamos a aprovechar, ¿no? Un gran conocimiento acerca de las virtudes de las plantas medicinales. Está con nosotros, nos va a platicar acerca de qué solución podemos obtener de los grandes recursos naturales que hay en nuestro país, por suerte, bastantes. Adelante, te escuchamos Vero Félix. Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues la planta que podemos utilizar para atender todos estos síntomas que va a mejorar la circulación, que va a ayudar también a mejorar el sistema inmune y sobre todo va a tener estas propiedades antiinflamatorias, depurativas. De verdad que esta planta que va a ayudar bastante para atender también pues muchas afecciones del sistema digestivo, sistema respiratorio, pues es el licoriz. El licoriz es una planta que bueno, pues ayuda bastante con estas propiedades antiespasmódicas, desinflama, ayuda también a quitar el dolor, lo utilizamos para mejorar la circulación. Y bueno, pues esta planta tiene pues todos los síntomas que tiene que ver también con el sistema respiratorio, como cuando se tiene alguna inflamación en los bronquios, en las mucosas respiratorias. Se utiliza también para atender la tos, mejora pues todos esos padecimientos en la cual pues hay una inflamación o también una intoxicación por pues todos los tóxicos que luego tenemos en el organismo, ya sea porque luego ya se tienen propios que se van creando o porque también pues la alimentación pues no es buena. Entonces, pues utilizamos el licoriz para atender este tipo de síntomas y bueno, pues para atender también los resfriados. En el caso también del asma, que bueno, pues ayuda bastante en los pacientes que tienen ya este tipo de padecimientos crónicos, como también en padecimientos como el EPOC, en la cual bueno, pues no hay una buena respiración, el paciente se cansa mucho, pues siempre tienen esa mala circulación, hay afecciones como la tos, también se enferman seguido de todas estas vías respiratorias. Y entonces tenemos que hacer el uso de plantas que tengan esta función como para levantar el sistema inmunológico, para evitar que se tenga tos, para pues mantener también al paciente en buenas condiciones, sobre todo el sistema inmune para que no se esté enfermando pues muy seguido. Y entonces podemos hacer el uso de esta planta que es el licoriz. En otro tipo de afecciones que también podemos utilizarlo es para el síndrome de fatiga crónica. Hay muchos pacientes que tienen este tipo de síntomas, en la cual bueno, pues empieza a bajar la presión arterial, pues tienen esta falta de ánimo, pues también tienen síntomas como depresión. Muchos pacientes con este tipo de padecimientos, bueno, pues no tienen ganas de hacer nada. Entonces, hacemos el uso de esta planta que es el licoriz para que tengamos pues esa energía. Se puede tomar una taza desde la mañana, si usted tiene cansancio crónico, si no tiene ganas de hacer nada, que siempre tiene pues fatiga, que siempre tiene pues esa depresión. Entonces, necesitamos levantar ese estado de ánimo y lo podemos hacer con esta planta, el licoriz, para atender esos síntomas. Y bueno, también con este mismo uso que se le da a esta planta, lo pueden utilizar pacientes que tienen fibromialgia. Que bueno, pues se tiene dolor muscular, dolor también en las articulaciones. También se va desencadenando la depresión porque no pueden hacer nada, no se pueden ni levantar. Les da muchísima flojera levantarse todos los días por todos estos síntomas que llegan a tener. Entonces, bueno, pues se ocupa esta planta excelente que es el licoriz para atender este tipo de síntomas. También lo podemos ocupar para cuando se tiene, bueno, cuando se está en esta etapa de la menopausia. Que bueno, tenemos que ir regulando pues los estrógenos en las mujeres para que no tengan todos estos síntomas como depresión, los bochornos, la mala circulación. Y bueno, esto va a ayudar a mejorar también todos estos síntomas para que bueno, pues usted pueda estar mejor. Esta planta tiene usos de verdad extraordinarios. También como antivirales, los pacientes que tienen pues enfermedades en la cual tenemos que atacar pues varios tipos de virus, como en el caso del herpes, el herpes simple. Bueno, regularmente pues vamos a ver que el paciente que tiene este tipo de virus, pues tiene pues a esto lo que le llamamos coloquialmente fogazos en los labios. Entonces, para este tipo de padecimientos, bueno, podemos utilizar también esta planta. ¿Por qué? Porque va a ayudar a atacar el virus. Va a ayudar también a aumentar el sistema inmunológico y al mismo tiempo, bueno, pues va a atender para que no esté teniendo pues estos episodios muy seguido. Porque esto llega a pasar en los pacientes que tienen pues herpes simple. Entonces, ahí podemos ocupar esta planta para ese tipo de síntomas. Y también para cuando se tiene, bueno, cuando ya tienen este padecimiento que es el hepatitis B, tipo B, que bueno, pues se contagia también por la sangre o por mucosas. La piel pues siempre se va a estar amarillenta. Van a tener muchos síntomas como diarrea, fiebre, cansancio, tienen dolor abdominal, diarrea constantemente. Bueno, podemos ocupar también esta planta para el hepatitis B, que es el licorice, para atender todos estos síntomas y también para mejorar al paciente que tiene este tipo de padecimientos. Y asimismo también, bueno, para que pueda estar mejor. Los usos de verdad que son extraordinarios de esta planta que ayuda también a atender inclusive tumores en pacientes que tienen cáncer. El cáncer, por ejemplo, en los pacientes que llegan a tener hiperplasia prostática, que llegan a desencadenar también un cáncer de próstata. Bueno, pues se puede ocupar esta planta para los tumores cancerosos porque llega a tener pues muchos minerales. Tiene calcio, tiene magnesio, tiene vitamina C, también flavonoides que son muy importantes para mejorar el sistema inmune. Y asimismo también para que, bueno, pues pueda estar mejor ante todos estos tipos de padecimientos. Y bueno, pues sobre todo mejorar el sistema inmunológico, que es lo que estamos buscando también con nervolaria. Que usted, pues pueda estar mejor y pueda también atender todos estos tipos de síntomas, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico. Ese correo electrónico es para enviarle la fórmula una vez que ya se terminó de elaborar. Se le manda pronto para que no haya retraso. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esta fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la visualice, la pueda utilizar. Puede reenviar incluso, si usted gusta, a un amigo, a alguien que necesite fórmula y que no tenga una. Se la podemos mandar. O bien, podemos adquirir, usted puede adquirir la fórmula que necesite, que requiera, para que le llegue directamente a su casa, directamente hasta las puertas de su hogar. Con la gran ventaja de que el envío no tiene costo, el flete o envío no tiene costo, así que podemos aprovechar. La página, entonces, para que la visite, le doy los datos, le doy la dirección. Anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavoz-delangel, arrobalavoz-delangel. O puede ser por Facebook, con el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México. O bien por Instagram, puede ver el contenido de las publicaciones en Instagram, con el Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. También, si lo desea, puede escuchar la repetición de esta emisión, de este programa. Puede hacerlo a las 9 de la noche. Le doy la página para que nos escuchen la repetición a las 9 de la noche. www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienen la Villa, Ciudad de México, en la calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación de Metrobús, Estación Garrido, y a una cuadra de la estación de Metrobús, Estación Villa Basílica. El teléfono lo anotamos para informes 5515490061, 5515490061. Tienden el pasaje Catedral, Ciudad de México. Tienda ubicada en República de Guatemala, número 10, interior 122. República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso subiendo, junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Anota el teléfono, 5521278544, 5521278544, metro cercano, metro Zócalo. Tienden Chalco, Chalco Estado de México. Tienden ubicada en la vía Cuauhtémoc 36, Cuauhtémoc 36, entre calle Rivapalaz y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono, 555982, 7372, 555982, 7372. Tienden en Texcoco, Estado de México. Y contienda autorizada en Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, el teléfono. Anotamos, 595688, 6776. En la avenida Gustavo Vaz, número 4A, avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, en la Ucalpa, en Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos, anotamos el número telefónico para informes, 5553-57-2474. 5553-57-2474. Bien, momento de elaborar la fórmula. Es para disnea paroxística nocturna. Síntomas y signos para identificar el padecimiento. En la disnea paroxística nocturna, hay aparición súbita de dificultad para respirar. Generalmente durante la noche, cuando estamos dormidos. Se experimenta la sensación de falta de aire. Puede ser intensa, puede ser muy angustiante. Las personas afectadas pueden despertarse abruptamente, debido a qué? A la sensación de ahojo, presencia de tos nocturna, sudoración excesiva durante los episodios de dificultad para respirar, hinchazón en las piernas y los tobillos, esto es debido a la acumulación de líquido, tos con espectoración espumosa, mariosos desmayos, dolor torácico, coloración azulada de los labios y la piel, aumento de peso inexplicado. Bueno, vamos por la solución, vamos a utilizar una buena combinación de plantas. Anotamos entonces, utilizamos licoris, se escribe licorice, entonces sería licorice. Valeriana amarilla, mano de mono, bejuco uvi, rosa de castilla, sésamo. Menciono otra vez, licoris, valeriana amarilla, mano de mono, bejuco uvi, rosa de castilla, sésamo. Mezclamos estas plantas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para preparar un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Hagamos la fórmula con suplementos para fortalecer bien. Para eso utilizamos estas fórmulas de suplementos para fortalecer. Son las siguientes cápsulas. Ácido oleico con vitamina B12. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Coenzima Q10 con citicolina, ornitina con picolinato de cromo. Menciono de nuevo. Ácido oleico con vitamina B12. Ácido esteridónico con vitaminas y minerales. Coenzima Q10 con citicolina, ornitina con picolinato de cromo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el elixir, ¿no? Que es para apoyar el tratamiento, o sea, para ayudar con el tratamiento, pero también para el sistema inmune, fortalecerlo bien también. El elixir que contiene tripala, el elixir que contiene tripala. Su clave es 1825, clave 1825. Se toma un vasito de dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Un vasito de dosificador en la mañana a levantarse. Otro vasito de dosificador antes de acostarse y se toma diariamente. Diariamente se toma. La fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Ahora vamos a dar asesoría al volar a las personas que nos están llamando vía telefónica. Vamos a elaborar fórmulas. Vamos a darle solución. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Lucrecia Valles Delgado. Lucrecia, adelante, te escucho. Mire, doctor, me diagnosticaron el virus de Einstein-Bach, que lo tengo en el hígado. Sí. Y me dijo el inmunólogo que es factor de cáncer. Entonces, tengo también una, en la mama derecha, tengo un tumor que mide desde el 2019 a la fecha, ha crecido cuatro centímetros, porque yo no me quiero hacer quimio ni nada de eso. He estado tratando de hacerlo con medicina alternativa. Sí. Quisiera que usted me ayudara para ver si podemos hacer que ese tumor se reviente o a ver qué podemos hacer, doctor. También se puede hacer que... Sí, lo hacemos. Ah, también tienes hipertiroidismo. Hipo. Ah, hipo. Hipo. Bueno. Es el doctor que desde que me... El virus ha estado ahí, desde que me empezó a afectar la tiroides, pero que luego ya se fue a la mama y pues ahora quiero a ver cómo le hacemos con eso, doctor. Bien, lo hacemos. Dime qué síntomas tienes. No tengo ningún síntoma. Ninguno. Asintomática. Solamente me siento al lado del pezón, hacia la parte del centro del pecho. Sí. Siento como si tuviera una canica ahí. Un abultamiento. Ajá. Y el pezón está sumido también, pero yo quisiera que se reventara eso. Bueno, ¿no le está adrenando líquido al pezón? No, no tengo nada de sucuración. Apenas me acabo de hacer el ultrasonido y tampoco tengo los ganglios inflamados ni nada. Le digo que yo me he cuidado mucho de no comer azúcar y todas las cosas que sé que afectan a eso, pero pues quiero hacerle la lucha lo más que pueda, doctor. Bueno, te acompaño en tu lucha. ¿Qué edad tienes? Tengo 67 años. 67 años. Sigo 66, uno 66. Sí. Y sí me gustaría subir un poquito de peso porque me he mantenido en 60. 60. Ahorita tienes 60, ¿no? Ahorita tengo 60. Bueno, entonces, a pesar de que tienes el virus en el hígado, ¿no hay síntomas aún? No, no, no tengo nada de síntomas. Yo he leído y dice que provoca cansancio, insomnio, sudoraciones, este, pues a lo mejor porque también hago mucho ejercicio, doctor. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestros recursos. Así es, primero Dios de ustedes. Primero Dios, claro, le echamos ganas y seguro que las plantas nos dan una agradable sorpresa. Así es, primero Dios. Bueno, sí, entonces utilizamos lo siguiente, hago la fórmula. Lleva barbasco, bechú, tlanchichinole, chuchupazle, colombo, guanábana hoja, chilillo. Esa es la fórmula, voy a mencionarla de nuevo. Barbasco, bechú, tlanchichinole, chuchupazle, colombo, guanábana hoja, chilillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos, vámonos con suplementos. Utilizamos clorofila natural, levadura de cerveza, maitake, angélica, menciono otra vez. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a otra persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Habla con Araceli Acosta. Bien, Araceli, adelante, te escucho. Este, nada más mi problema es que tengo mucha resequedad vaginal. Resequedad vaginal, sí, ¿qué más? Pues, muy poquito cabello. Eh, ¿por qué poco cabello se te cayó? ¿Qué pasó? No, este, ¿cómo le puedo decir? Yo siento así una trenza que parece una colita de ratón. Bien, no hay abundancia por alguna razón. Ajá. ¿Qué más? Pues, es lo que más me preocupa. ¿Sí? Bueno, ahora dame algunos datos, ¿qué edad tienes? Eh, 60. 60. ¿Cuántos kilos pesas? 48. 48 kilos, ¿tu estatura? 1,48. 1,48. Bueno, hagamos entonces la fórmula. Entonces, catálogo de, bueno, plantas. Vamos anotando, utilizamos lo siguiente, utilizamos verbena, acasóchil, endivia, espinocilla, malva silvestre, hierba de la golondrina, esta es la fórmula, verbena, acasóchil, endivia, espinocilla, malva silvestre, hierba de la golondrina. Bueno, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Veamos ahora los suplementos que vamos a emplear. Utilizamos lisina, calderona con vitaminas y minerales, proteasa con multivitamínico también, espirulina, menciono de nuevo, lisina, calderona con vitaminas y minerales, proteasa con multivitamínico, espirulina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora María Magdalena Martínez. Bien, María Magdalena, adelante, te escucho. Mire, doctor, este, yo me fui a hacer unos estudios, y me detectaron la osteoporosis. Osteoporosis, sí. ¿Qué más? Me duelen mucho mis huesos, me siento bien cansada. Sí. Y mi cadera me duele mucho. Dolor de cadera, cansada, ¿qué más? Entonces, este, también quería decirle que siento, siento mucha frialdad en mis piernas y en mis brazos. De por sí ya tienen, como este, ¿cómo se llama? La tritis. ¿Cómo? Repíteme eso. También tengo artritis. Ah, artritis, sí. ¿Qué más? Y este, y me duelen mis brazos, mis articulaciones. Ay, siento mucho cansancio, doctor. Sí, cansancio. Y también, este, mi vista, ya en las tardes como que veo borroso. Como si tuviera yo tela araña. Se ve borroso. Pero es en la tarde, dices, ¿verdad? Sí, ya cuando, como que ya está la vista cansada, yo creo. Bueno, sí, puede ser vista cansada, ¿cierto? ¿Qué más? Y este, y la memoria, doctor. Además, yo soy una persona muy nerviosa. Luego en las noches, yo duermo de los nervios. No duermes, eso sí es importante, hay que descansar bien. Te voy a dar un tratamiento donde yo incluyo eso. Lo que pasa es que no duermo casi bien en las noches. Rara es la noche que duermo bien y amanezco cansada siempre. Pues hay que resolverlo entonces. Hacer la fórmula. Sí. Para que ya descanses bien. Sí. Y ya no te duela todo tu cuerpo. Bien, anotamos lo siguiente. Utilizamos té náhuatl, calaguate, zapote blanco, hoja, calaguala, níspero, algas garneri. Menciona la fórmula, té náhuatl, calaguate, zapote blanco, hojas, calaguala, níspero, garneri. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento. Suplementos entonces ahora. Glucosamina, malanga con manganeso, romasa con vitamina B9, melatonina. Menciono otra vez. Glucosamina, malanga con manganeso, romasa con vitamina B9, melatonina. De estas cápsulas, una de cada una, las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando acerca de los disturbios que causa cuando uno se sobresalta. Cuando hay este padecimiento, disnea paroxística nocturna. Pues sí, hay que atenderlo porque hay consecuencias de no atender el padecimiento y queremos evitar eso. Sobre todo complicaciones, daño a algunos órganos. Mejor, nos atendemos, no es difícil, utilizamos nuestros recursos verbales y salimos adelante. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Pedro Félix, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo, y que estén bien todos. Bien, me despido con una frase de Ciro. La cura para el dolor, por aquello que perdimos, es el olvido. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video